Queremos compartir esta segunda instancia del juicio de Ney Terry con el abogado Sartú con la participación lamentable del juez Marcelo Malvar. Primero de diciembre del 2011. Bueno, les leo, les leo, les leo, les he 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 leo, los que les he leo, las 100, y la prueba de audiencia, doy al lugar, atento a lo dispuesto en el decreto 3359 del 2011, de foca 97 que es el que rechace la nulidad al escrito de foca 101 que es la nulidad perdón, el recurso respecto al recurso de reposición mantiene el decreto 3359 por sus fundamentos por sus fundamentos expuestos y con referencia al recurso de apelación conceda a ser mismo con efecto diferente artículo 321.2 del jefe bueno, corresponde al legal con el escrito yo primero tenía que pedir el pronunciamiento sobre el escrito presentado de reposición apelación solamente usted plantea eso de todo el escrito usted plantea solamente a la reposición y a la apelación a efecto diferente a la apelación a efecto diferente muy bien corresponde al legal nosotros estamos en discrepancia no, el alegato no yo creo que no se puede que no podemos resolver aquí como alegato porque el alegato no está previsto en la norma legal doctor vamos a hacer lo siguiente yo ahora abro para el alegato le cedo la palabra y usted en el alegato me dice lo que quiera incluso si quiere me dice que no se puede alegar muy bien perfecto en este caso la parte de usted no se puede alegar vale lo va a mencionar por escrito o lo va a hacer oral no, lo voy a hacer oral bueno se entiende usted acá y 35 ¿y dónde está el plazo de ese parado? está no, porque no tiene plazo el alegato el que fue creado usted tenía que editar la sentencia doctor y no hacer el alegato doctor le está corriendo a 5 minutos no, viene no, viene no, no escuchamos doctor vamos a entendernos yo voy a poner lo que pienso pero ya le digo que no me siento respetado y que nosotros vamos a promover vamos a estudiar con nuestro cliente pero lo quiero anunciar por lealtad la recusación porque se han omitido cosas gravísimas en este litigio y no se ha habilitado su debate y prueba muy bien como correspondiente y no se se han omitido cosas gravísimas en este litigio y no se ha debatido fundamentalmente se ha permitido el embargo y secuestro de animales como si se estuviera frente a un juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo no existió porque como lo hemos señalado reiteradas veces ni siquiera la parte cuando pidió una medida de intimación mencionó que se agregaba un título ejecutivo los títulos ejecutivos están previstos en el código del proceso en el artículo del proceso y no existe título ejecutivo si de alguna manera no se trata de un documento que contenga obligación asumida por el deudor de pagar cantidad líquida y existible el contrato agregado no tiene nada que ver con ese concepto por lo tanto no hay título ejecutivo la sede debió no hacer lugar al juicio ejecutivo porque esto estaba imperativamente ordenado por el código del proceso que debe hacerse previsto expresamente que si se carece del título ejecutivo no se pueden habilitar medidas patrimoniales como las que se ejecutaron y que causaron daños y perjuicios muy importantes el artículo 111 le imponía a la a la sede la obligación de verificar si faltaba el título ejecutivo y en ese caso declarar la anulidad solicitamos que se hiciera ese examen por el juez y se nos negó sin fundamentación válida reiterando por segunda vez lo que había pasado cuando se inició la acción cuando se inició la acción reiterando la posición adoptada por la sede cuando se había iniciado la acción reiterando la conducta que había tenido la sede al no descartar el juicio ejecutivo por falta de título se quiso señalar por la parte demandada que el título podía ser determinado por el examen o interpretación del juez que el título se podía determinar por interpretación del juez lo que es un imposible porque el 353 es taxativo en la enumeración de los títulos ejecutivos es taxativo y por eso un contrato establece obligaciones de ambas partes no cumple con el requisito del 358 no cumple un contrato como el que se incorporó ni la medida de de intimación sustituye a lo que debe ser según se expresó el reconocimiento de una deuda líquida y exigida que nunca la tuvo el señor Ney tampoco se puede sostener que hubo una situación de haberse saneado por una omisión que se opusara a operar la la medida que se hubiera saneado por perdón por el artículo 12 112 perdón 112 siguiente al 111 que no se había planteado la subsanación de la nulidad porque de inmediato que fuimos notificados de la situación de excepciones objetamos terminantemente la inhabilidad del título ejecutivo por lo tanto no funciona ahí ningún reconocimiento táxico por lo que no 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 simultáneamente, que sí también se entabló por nosotros, cumpliendo también con el 111, de manera tal que se cubrió adecuadamente el deber que nos incumbía. No hay multiplicidad de incidentes, hay una contestación. No hay multiplicidad de incidentes como fueron sostenidos por la SED. Porque hay una contestación de las excepciones. Y después el derecho a que se ejecute la reclamación prevista en el 111. No es una invención. Se le obliga al juez. Pero, perdón, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué hay una contestación de excepciones? ¿Cómo? ¿Por qué hay una contestación de excepciones? No, no hay multiplicidad de incidentes. No hay multiplicidad de incidentes como fue asignado por la SED. ¿Por qué hay? Porque hay la contestación. Cuando se contestan, se pusieron las excepciones y ahí... Y además, ¿no verdad? La otra incidencia no es tan incidente porque el cumplimiento de un deber que el 111 le impone de oficio al juez y que pedimos que esa reclamación funcionara. ¿Dónde está la multiplicidad? Como para cerrar la posibilidad por el artículo 24. Por eso me pregunta, ¿dónde está la... ¿dónde está la... la multiplicidad de... la multiplicidad de incidentes en un siglo de... Esto aclaro también que el artículo 24 que se supone es una facultad de juzgado cuando hay incidentes. No aquí, que no lo sabían. Pero no se reconoce el 25 que le impone responsabilidad al juez cuando no agota los medios para la debida averiguación. De acuerdo al artículo 111. Y decimos que no es incidente en el 111. ¿Por qué? Se establece para cualquier grono, porque es muy importante. Pero no puede escribir. Ah, perdón. Se lo digo más despacio. Y... Cuando está el artículo 25 que impone responsabilidad... De la sede... De la sede... En el incumplimiento que... que entendemos nosotros. El último aspecto que yo quiero aclarar es que cuando se pide al juzgado que de oficio resuelva el tema es porque se permite en cualquier momento, lo dice expresamente el 111, en cualquier momento del proceso se da la garantía de que se tenga que realizar la demanda nuestra o la decisión del juez. Entonces no se puede establecer que ya se trató el tema, porque esta es una apertura general que nos facultaba. Discrepamos con que sea habilitable, que se habilite el sistema del alegato, aunque estoy usando porque la voluntad del juzgado es esa. porque el alegato no está previsto como posible, porque de inmediato después de la sentencia por el artículo 358 tendría que haberse dictado sentencia, cosa que no se hizo. Por eso me parece impropia esta, este error. Por último, yo quiero señalar que nos hemos sentido, lo he conversado con mi cliente, con el señor Ney, nos hemos sentido no respaldados por la objetividad necesaria y dos escritos se cerraron sin virtual análisis, negando recursos y fundamentación o con una argumentación escuetísima y esto nos lleva a una convicción de que no tenemos una posición de imparcialidad de la sede y que están gravitando esto sobre un error de arranque que no se puede negar, que no había títulos para ejecutar y esto es decisivo. Entonces por eso nosotros vamos a estudiar la posibilidad de hacer una recusación del señor juez, nunca lo he hecho mucho, en todos los años que tengo de abogado, pero nunca me pasó tampoco sentirme tan desestimado en todo lo que hemos planteado, que siempre hemos sido respetuosos, hemos sido respetuosos de la sede y del contrario, pero que evidentemente hemos visto que nada de lo que hemos planteado se habilitó en muchísimos casos sin fundamentos, sin siquiera alegar fundamentos como este último escrito, se rechazan bloques, que no podemos aceptar que se niegue la apelación y la reposición, que creemos que la reposición permitiría corregir muchas cosas que aquí han sido rañas si se repusieran por la sede. Yo creo que es muy delicado lo que estamos planteando, porque afecta un sentido que no es solamente económico de nuestro cliente, sino es un colono que ha dedicado su vida. las leyes también lo establecen así. Las leyes de depropiación consideran importante el rol del... Yo voy redondeando, pero para redondear voy a decir una última cosa, que cuando no usó el instituto, el decir que presentaba un título objetivo, porque no lo dijo siquiera, ya no es que no lo agregó, no lo pudo mencionar, es porque el artículo 17 de la ley de colonización establece expresamente, le concede solamente título ejecutivo para los casos de sanciones, ¿verdad?, o multas o sanciones, y no entonces no podía tener el título ejecutivo, porque se limitó la capacidad de emitir título ejecutivo, pero ejecutivo solamente a ese tema, y no de ninguna manera entonces se podía admitir que tuviera capacidad para cualquier aspecto económico y para cualquier modo, y ni siquiera ese título estaba agregado. Nada más, yo digo que me siento muy herido porque he podido, no tiene nada que ver de pronto desde el punto de vista jurídico, pero me siento muy herido porque nunca tuve que hacer una situación o placer la situación de esta, y me molesta espiritualmente tener que hacerlo, pero lo considero más fundado que nunca ir repartiendo un hombre que tiene derecho a ser el colono que se quiso hacer por la vía de las redes que se dictaron, y que no se cumplió, y a quien se le privó de los bienes con consentimiento del Estado, yo creo que el Estado acá actó mal, el artículo 24 y 25 de la Constitución está en juego, y que se puede reclamar inclusive responsabilidad del Estado cuando funciona mal el servicio de la justicia. Esto lo establece expresamente el artículo 24 y 25. Nada más. ¿Puedo hacer una consulta? ¿A quién? ¿A la sede? ¿A la sede? ¿Eh? Creo que terminemos la audiencia, gracias por ti. No, no, porque se refiere ahora, ¿por qué no se anotó lo último que dijo el abogado a Sarcú? Señor, acá se hace acta resumida de lo que están las partes, que es lo que están diciendo. Gracias. 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 ¿No? No, no, el público es público. No puede intervenir. Bueno. ¿La parte demandada le va por escrito? Doctora, doctor. Perdón. ¿Dónde? Tampócate las partes. Para lectura de sentencia, el 6 de febrero de 2012, a la hora 12. Doctor, quisiéramos recibir la copia de la otra parte de la lección. y debemos señalar que no correspondía a esta etapa y que apelamos la decisión adoptada por usted haciendo solamente nada más que la apelación usted ha planteado que resolvía la apelación diferida nosotros queríamos que en realidad tenía que ser revocado los hechos en función de los planteos que hemos hecho y no en condición de que se pueda decidir con la ausencia de todos los elementos que habíamos planteado es una reserva esto es un aporte de Marquemos un Norte a lo que es la lucha por la tierra